Música Apenas nos enteramos que Brasil sería el rival de México en los octavos de final dentro del Mundial en Rusia, comenzamos a revivir encuentros pasados de nuestra selección ante la verde-amarela. El panorama no es el mejor, pero al final, pensamos que después del último enfrentamiento entre ambas selecciones, el tricolor de Juan Carlos Osorio puede sacar una victoria ante la escuadra de Tite. ¿Quiere recordarlos con nosotros? México ya ha enfrentado a Brasil en otras copas del mundo, foto, solo Futmex, hay antecedentes que nos permitan ilusionarnos. Sí, aunque el juego ante Suecia nos deja con dudas, si hay posibilidades de vencer al Brasil de Neymar. México ha enfrentado a la canariña cuatro ocasiones en Mundiales y no, Brasil nunca ha perdido, los enfrentamientos siempre han sido en fase de grupos. Las copas del mundo a las que nos referimos son, Brasil 1950, en la que la selección nacional perdió cuatro tantos a cero, Suiza 1954, Mundial en que los brasileños nos dieron un baile goleándonos cinco goles a cero. Chile 1962, encuentro que perdimos dos tantos a cero, y el último en Brasil 2014, en donde albergamos la esperanza de vencerlos en este 2018, ya que en aquel Mundial, México y Brasil igualaron a cero. México venció tres goles a cero a Brasil en Perú 2005, video, YouTube, vía Maul 31, nunca le hemos ganado a Brasil en grandes competencias, en serio, por supuesto. En el Mundial Sub-17, realizado en el año 2005, México dio una cátedra de fútbol en la final ante Brasil, en donde Carlos Vela, Eber Guzmán y Omar Esparza le dieron el título al tricolor venciendo los tres goles a cero. En donde está Vela, así es, Vela es titular en el esquema de Juan Carlos Osorio, en Rusia y de aquel histórico encuentro repiten para este Mundial, Héctor Moreno, Carlos Vela, Javier, Chicharito, Hernández y Giovanni dos Santos. En aquel Brasil, jugaron Marcelo y Renato Augusto, quien ahora es suplente. El otro antecedente es el de los Juegos Olímpicos en el año 2012, México y Brasil se cruzaron en el partido decisivo y fue triunfo para los aztecas por dos goles a uno. Jesús Corona, Raúl Jiménez, Javier Aquino, Marco Fabián, Oribe Peralta y Héctor Herrera formaron parte de ese plantel que obtuvo el oro olímpico. En ese partido, Oribe Peralta fue el autor de los dos goles de este partido. En aquel Brasil jugaban Neymar, Thiago Silva y Marcelo, en el Mundial 2014, tanto el tricolor como la verde-amarela se vieron las caras y registraron un empate a cero. Aferrarnos, sí. Pensemos cosas chingonas, dice Javier Chicharito Hernández. Pensemos que la selección tiene tiempo para replantear las cosas ante Brasil y pensemos, sí, que se puede llegar al quinto partido. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News. México enfrentará a Brasil en octavos de final de Rusia que necesita México para ganar un Mundial. La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.